Ganaderos de Faganique sostuvieron encuentro con miembros del Ejército de Nicaragua con el fin de fortalecer comunicación y coordinación que garantice seguridad en el campo. Coincidimos en cuatro puntos bien importantes que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea. El primero es solicitar al Ejército la permanencia en los territorios, la permanencia en los diferentes departamentos para que podamos ir trabajando en disminuir este delito que viene afectando muchísimo ya la débil economía de los pequeños y medianos productores ganaderos de Nicaragua. El segundo acuerdo que fue también por unanimidad de la Asamblea es mantener una coordinación dentro con las asociaciones de ganaderos y los comandos militares regionales que también están en todos lados para que la denuncia sea oportuna y podamos hacer acciones que sean más efectivas en detener este delito. El tercer acuerdo también era establecer y tener coordinaciones con delegados nuestros de las asociaciones con los jefes militares en las regiones donde efectivamente podamos tener esa comunicación. Y como cuarto y último punto es que cada tres meses vamos a tener una reunión de coordinación con el Ejército para ver cómo viene trabajando, dónde está el delito y cómo podemos ir mejorando estos acuerdos. Los jefes de seguridad en el campo de esta institución castrense detallaron que en 2019, gracias a su plan, ocuparon más de mil reces. ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, ha habido una excelente coordinación con las organizaciones de Faganic, tanto a nivel nacional como a nivel de los territorios. El Ejército siempre ha estado con el plan permanente de seguridad en el campo desde hace más de una década. Y prueba de ello es que la mayoría de los productores el día de hoy han reafirmado que la presencia del Ejército en el campo es fundamental para combatir el delito de avijeo u otros delitos que se puedan presentar en la zona. Una coordinación con las asociaciones de ganaderos de los territorios, ver cuáles son las zonas donde hay mayor incidencia y de esa forma operativizar más el empleo de nuestras tropas en la zona. El delito se ha mantenido en los límites normales, pero sí pues en correlación al tema que nos ocupa el día de hoy, que es el ganado, ha habido un incremento relativo, pero sí ha habido una respuesta de parte de nuestras tropas. Prueba de ello es que en el 2019 ocupamos 1.268 animales que fueron regresados a sus dueños. Noticias 12, Anduriña Ortiz.